De la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas La Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la fe, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue en nuestro pedagogo hasta que llegara a Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis vestido de Cristo. Ya no hay discusión entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriad de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recorrida al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirte de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer dentro del gentío levantó la voz, diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, pero el repuso, mejor dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor En el Evangelio, una mujer admira a Jesús y quizás con una pizca de celos, exclama que ciertamente la madre de Jesús tiene que ser una mujer afortunada por tener talismo. La respuesta de Jesús va más honda, hacia una maternidad más profunda, la maternidad de los que llevan a Jesús, que es la palabra viva de Dios en su corazón y en su vida. Aquellos que aceptan y siguen seriamente a Jesús con fe. ¡Gracias!